Renacerás En mi entraña me conocerás No partirás Mi amor te aferrará No cambiarás Tu camino se acaba No huirás Tu sendero conduce a mí Tú beberás El licor que embriaga la luz Te cegarás Hasta soñar mi voz No sufrirás Un silencio vendrá Viento que vas Al encuentro del agua Ven esas fugas De un veneno mortal Acariciando tu vientre Sintiendo tus labios Prisioneros del calor Toda la sal de una vida En esta bebida se consumirá Que arrastra tus brazos Caudal que tus venas No pueden detener Toda la sed de este mundo Que el grito O el deseo No pueden Vencer Toda la sal de una vida 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 Gracias por ver el video.